Hola que tal amigos, yo soy Jenny y el día de hoy tenemos una nueva historia con una invitada muy especial, vamos a conocerla y que nos comparta un poquito de su historia, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, así es que comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy chilanga y bueno mi esposo es británico, él es originario de la ciudad de Manchester. Yo lo conocí en la ciudad de México por medio de una amiga, él es profesor de educación física y trabaja con escuelas internacionales, por eso es que pues andamos viajando un poco. Fue muy chistosa mi historia, la verdad, yo venía saliendo de una relación y bueno ya sabes que cuando terminas con alguien es tirarte a morir, ¿no? Así, bueno pues obviamente te duele, ¿no? Y más si tuviste una relación estable y todo. Y yo me acuerdo que en esa época pues yo no quería salir, pues es lo que menos quieres, ¿no? O sea, igual vamos a estar con tu familia y tus amigos y ya. Y entonces una amiga me dice, oye, es que una amiga me invitó porque va a haber un partido de rugby. Y yo, ¿qué es eso, rugby? O sea, yo no tenía la más mínima idea, ¿no? Este, un deporte súper famoso en Inglaterra, en India también. Y me dice, ándale, por favor, vamos. Total que me convenció y fui con ella. Y cuando terminaron de jugar, fuimos a desayunar todos, los del equipo. ¿Los del equipo eran mexicanos con extranjeros? Ah, eran mexicanos. También había de diferentes nacionalidades, ingleses, de Irlanda, escoceses. O sea, la mayoría eran europeos, ¿no? Pero sí era un mix entre mexicanos y europeos. Nos fuimos a un restaurantito, obviamente a enseñarles nuestra gastronomía mexicana. Y ahí lo conocí. Sentó al lado mío y ya me sacaba la plática y todo. Y yo, la verdad, sí fui muy grosera con él porque yo decía, mi novia, porque mi exnovio es francés. Entonces, yo dije, no, ya no quiero un novio que no sea mexicano. Extranjero. Extranjero, exacto. Porque si no, se va a ir y me va a dejar otra vez con el corazón partido, ¿no? Y yo, pues, sí le decía, no, sí, está bien. Y, ah, sí, es que no, yo no conozco el rugby. Y fue jugador semiprofesional de rugby. Y entonces, pues, ya te lo imaginarás altote y grandote, ¿no? Sí, sí, sí. Pobrecito, yo me acuerdo y hasta siento feo. Y, este, pues, él hacía su lucha y todo y yo así como de, ¿no? Y yo en mi depresión, pues, como lo bloqueaba, ¿no? Sí, entonces, pues, él me hablaba en inglés. Porque, obviamente, pues, no sabía español. Tenía apenas como un mes de haber llegado él a México. Total que ese día, pobrecito, no logró nada. Y le pidió, le pidió mi teléfono a mi amiga. Y, pues, obviamente, mi amiga se lo dio. Y ya cuando, o sea, me escribía y todo, me decía, es que quiero que me enseñes tu México. Y yo así de, no, yo no soy guía de turista. Entonces, un día dije, a ver, o sea, pues, le voy a dar chance, ¿no? O sea, tampoco me voy a cerrar a algo. Y, pues, sí, le di un chance. Fue algo muy rápido, pero algo muy bonito. Estuve saliendo como unos cuatro meses, más o menos. Y yo decía, bueno, ¿qué es algo para ahuyentarlo, no? Yo decía, no, pues, es que yo quiero tener una relación estable. Yo, este, ya estoy en... ¿Me quiero cantar? Ajá, sí, yo bien señora, ya. Ya estoy en una edad en la que yo ya quiero tener una familia. Y yo ya quiero tener hijos. Tengo un trabajo estable. Y él, yo también. Y yo decía... Ajá, yo decía... Y, no sé, como que... También tú como mujer dices, bueno, también tengo ciertos sueños. Y quiero realizarlos, ¿no? Y yo decía, bueno, pero yo también ya quiero ser mamá. Porque eso ha sido mi sueño desde siempre, ¿no? El ser mamá es algo que yo como mujer siento que es lo más maravilloso. Y tú no me podrás mentir. ¿Qué te puede pasar en tu vida, no? El tener una cosita pequeñita de que dices tú, es todo. Y él también me decía, sí, yo también, es que eres la mejor indicada. Y yo decía, bueno. Sí, o sea, ya aceptó, ¿no? Sí, y nos volvimos novios. Y como al... ¿Qué será? Como a los cuatro meses nos mudamos. Y como al mes ya estábamos embarazados. O sea, ya fue así. Sí, 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 fue algo, o sea, era algo que era para mí, que era para nosotros y que nos vino a dar algo maravilloso. Y pues no nos arrepentimos el día uno. No me arrepiento de haberlo tratado mal. Fíjate, de esa relación pasada tenía ya un año y medio que yo había terminado. Y él vino como a moverme y decir, a ver, ¿sigues viva? Y decías que querías un chico mexicano y estabas destinada a producto internacional. Fíjate, no eran para mí. ¿Y cómo fue que te propuso ir directamente a vivir a África o pasaron por algún otro país? Nosotros nos establecimos primero en México. Duramos cuatro años en México porque a los dos años él estuvo en lo que estábamos saliendo y lo que estábamos con el embarazo. Ya cuando tuvimos a nuestro hijo, Oli, Oliver. Fue un momento, no sé si te acuerdas que en México hubo un temblor en el 2017, creo que sí. Estuvo muy fuerte y que de hecho fue en el aniversario del 85. Yo la verdad me quedé muy traumada después de esa experiencia. Vivíamos en un tercer piso y nuestras escaleras eran de caracol. Entonces, cuando pasa eso, yo de verdad veo la cara de mi bebé. Él se empezó como a angustiar y yo me angustié más. Entonces, me acuerdo que yo lo agarré, lo abracé, corrí hacia la puerta y no podía yo abrir la puerta. O sea, del movimiento tan horrible que se sentía. Yo no podía abrir la puerta y yo decía, Dios mío, por favor, déjame abrir la puerta, déjame salir, ¿no? Entonces, me salí, me bajé las escaleras de caracol corriendo con mi hijo. Miento así y fue cuestión de segundos y yo de ahí dije ya, no, no quiero esto para mí, no quiero esto. O sea, yo de hecho te lo platico y todavía me pongo cuerdo. Pero desde ese día, él me decía, bueno, si tú te quieres ir a otro lugar, no sé qué. Y yo le decía, no, pues aquí tenemos los dos trabajos y estamos bien y todo. Pero yo no podía dormir, o sea, yo fui con una terapeuta para que me ayudara a canalizar todo eso, ansiedad que estaba yo sintiendo. Pero nada más sonaba la alerta sísmica y yo decía, ay, no, o sea, nada más estabas esperando a ver si era duro, si era fuerte, si te tenías que salir corriendo o no. Entonces, eso a mí me alteró y lo hablamos. Y en esa época estaba él aplicando para un trabajo en Inglaterra, pero salió en África. Y me dijo, mira, es que era África o China. Y yo, no, pues China, olvídate. Y yo dije, no, China, no sé, como que se me hace igual que México, ¿no? Muy poblado. Y África, pues, era un lugar donde hay playa, donde está abierto, donde la vida, ahora sí que la vida en el mar es más sabrosa. Entonces, como ya teníamos, pues también a nuestro hijo, pues ya también piensas, ¿no? En él, en su futuro y en donde quieres que crezca. Y estuvimos viendo la escuela, las secciones y, pues, nos gustó. Entonces, fue por eso que nos mudamos para Tanzania. Sí, Tanzania. O sea, ¿te imaginas alguna vez llegar a Tanzania? Tanzania. Nunca en la vida. Yo la primera vez que me dijo África, yo decía, ¡ay, no me vas a llevar a vivir con los animalitos! Y me dijo, ¡ay, no! ¿Cómo crees? Pues si es una ciudad también y así. Pero no es una ciudad como nosotros conocemos la ciudad, ¿no? No es una ciudad como la Ciudad de México, como la Ciudad de Nueva York. No es una ciudad que apenas está levantándose, que apenas está urbanizándose, porque cuando yo llegué, pues no, no era la ciudad que ahorita, por ejemplo, ya es, ¿no? En cuanto a seguridad, ¿cómo está? La verdad es que cuando llegamos, cuando bajamos del avión, sí se sentía, es un calor, así, así literal lo recibí. Y yo dije, ¡órale! Ya estamos, ya estamos en África, ¿no? Ya estamos en Tanzania. Hace muchísimo calor. Pues sí me sorprendí, porque aparte, fueron a recogernos de parte de la escuela, del trabajo de mi esposo, y nos llevaron por la zona, pues no tan bonita, ¿no? Entonces, pues obviamente sí vas viendo que no, las calles no están pavimentadas, este, hay muchísima pobreza, y lo único pavimentado es, pues es el camino en el que vas. Entonces, para mí sí fue un choque muy fuerte, o sea, yo con mi niño de dos años y medio, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde nos venimos, no? Pero ya después, bueno, ya cuando pasamos toda esa zona, ya te pasan por la zona bonita, ¿no? Y dices, bueno, por lo menos, o sea, nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad, y que es un país en el que sí le hace falta mucha infraestructura, pero en cuestión comida, en cuestión gente, en cuestión cultura, en cuestión vivencia dentro del país, no lo cambio, o sea, es muy bonito. Porque aparte les dices, ¿qué de dónde eres, no? Te preguntan, porque tienen una palabrita, así como nosotros al gringo, al güero le decimos gringo, a nosotros también nos dicen, ¿no? Que somos musungus, esa es su palabra, musungus, de extranjero, y ya no te dicen, ¿dónde eres? Y yo, soy mexicana, ¡oh, México! Telenovelas, y yo. ¡Oh! Y les encantan las telenovelas, ¿eh? O sea, de verdad que las telenovelas, el drama les gusta, el drama mexicano. O el fútbol, ¡oh, chicharito! Y yo, sí, chicharito. Y la cerveza corona, también. ¡Oh! Mundialmente conocida. No, totalmente. ¿Y qué idioma te hablan? Pues mira, hablan el inglés, y bueno, más o menos, y suahili. Y también es un país musulmán, o sea, la mayoría de los que viven aquí es musulmán, son musulmanes. Y a mí me sorprendió porque yo, la verdad, confieso mi ignorancia, yo no tenía ningún conocimiento de la religión musulmana. O sea, tú me lo podrás decir, o sea, digo, te quedas así como de, ¡eh! ¿Y qué fue lo que te sorprendió de ellos, los practicantes musulmanes? Las mezquitas, cuando hacen la oración, a las 4 de la mañana. ¿La primera? Nosotros, sí, la primera oración. Obviamente vengo de un país donde la alerta sísmica y demás, y entonces en eso, pues, usan las voces, ¡ajá! Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces, yo le digo a mi esposo y le digo, ¿qué es eso? Es una... Dijo, a ver, no, cálmate. Dice, escucha, ¿qué dicen? Y yo, no sé, o sea, están cantando, no sé, ¿qué dicen? Y, y obviamente, es que aparte el señor que, que, que decía, bueno, parecía que estuviera, no sé, era un canto que yo decía, algo le está pasando al señor, o está avisando algo, o algo, o algo. Y ya después de que dejó de decir la oración, ya no se escuchó nada, y dije, bueno, ya al día siguiente nos dice la, la coordinadora de la escuela, me dicen, no, es que aquí, pues, es un país musulmán, entonces, no sé si conozcan la religión musulmana, ellos, no, pues, no. Mira, pues, es que tienen todos los días ciertas horas para hacer su rezo, y ese es, ese es el rezo de llamar a la gente a la oración, de la primera oración del día. Y yo, 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 pues, me hubieran dicho antes, ¿no? O sea, yo sí, bueno, por donde ustedes viven, pues, hay una mezquita, obviamente, y usan los altavoces para llamar a la gente a la oración. Me dicen, pero no te haces, no pasa nada, no es nada malo. Y ya, ok, no, pues, gracias. Ya después te vas acostumbrando. Sí, ya después, ya decía yo, ay, no, todavía no, todavía no me tengo que despertar. Sí, te acostumbras, te acostumbras. Y, y acá, fíjate que también lo que me llamó mucho la atención es la vestimenta, que, bueno, pues, en un país musulmán también predomina mucho los luteranos, los cristianos, y, al último, los católicos. Entonces, es, es un país muy religioso, eso sí te lo puedo decir. Y me gustó porque cada quien respeta su religión. Es lo que te iba a decir, ajá. ¿Qué hay del respeto de todos? Que, por ejemplo, el domingo, de ley, todos a la iglesia. Luteranos, cristianos, católicos, todos a la iglesia. Entonces, eso, quieras o no, te fomenta, en cierta forma, una paz. También tú, como expatriado, en un lugar, dices, bueno, por lo menos, este, tienen ese respeto, ¿no? Y también a todos los lugares que, 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 pues, frecuentamos, o restaurantes, o siempre al, antes de, de ingerir algún alimento, tu lavado de manos. Te llevan tu bandejita, con tu jarrita, y tu jabón, y tu lavado de manos. En todos los lugares. ¡Guau! Y yo al principio decía, ay, pues yo me las puedo ir a lavar, ¿no? Ajá. Ajá. Yo decía, es que voy a sufrir, es que las tortillas, es que el chile. No, no sabes, Annie. Comen de lo más rico, tienen una influencia también de, de la India. O sea, cocinen con muchas especies, que al principio decía, sí, qué padre y todo, ¿no? La primera semana yo decía, bueno, ya de aquí soy. Y después, oh, sorpresa, no, igual, este, me pasó creo que igual que a ti. Con tantos sociales, todo, yo decía, ay, pero es que, ¿qué comí, no? O sea, sí está muy rico, pero, pues, no estás acostumbrado, obviamente, mi cuerpo no está acostumbrado, entonces, pues, sí, iba yo al baño, ¿no? Yo decía, ay, bueno, con que no vomite todo está bien, porque estaba muy rico. Tikam masala, ¿no? El arroz, el pita bread. Oye, entonces te parecen mucho a las comidas, a la... Sí, sí te digo que tienen una influencia, este, de la India, y también uno que otro lugar de Pakistán también. De hecho, mi mejor amiga que hice es de Pakistán, el Ramadán también, lo celebré con ella. También aquí lo que ves mucho es el respeto a las culturas, ese es uno, y el respeto a los niños también. O sea, tú ves a los niños caminando así, chiquititos, como de la edad de mi hijo, que tiene cinco años, que yo jamás en la vida lo dejaría caminar solo en la calle, pero aquí traen sus mochilonas y caminando así, súper a gusto, y nadie los, nadie los toca. O sea, y eso es algo que a mí me impresionó demasiado, que dije, es un país muy noble. Sí, es uno, dices que, a mi parecer, es muy noble en ese aspecto, porque jamás en la vida tú dejarías a tu niña así caminando, o sea, no, en México nunca. No, 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 ya no regresa. Yo creo que una escuela ya se perdió, ay, no, lamentablemente, o sea, lamentablemente. Y eso es algo que, por ejemplo, aquí todavía lo hay, que sean un país todavía muy inocente en ese aspecto, ¿no? Muy noble, ¿no? La gente. Muy noble, exacto. Y yo creo que también es por lo mismo, de que no hay tanta tecnología, no hay tanto distracción, por decirlo así. Yo aprendí a valorar el internet, a valorar la electricidad, la luz, porque hay días en los que te cortan la luz, y es así como de, bueno, hasta que llegué, y tú así de, pero y las cosas del refrán. Entonces son cosas que, por ejemplo, en la ciudad nosotros damos por hecho, que lo tenemos y que siempre está el agua potable. El agua, haz lo que te vas a decir, el agua. ¿Qué hay del agua? Gracias a Dios, siempre hemos tenido agua, no se nos va ni nada, pero la luz sí es constante. A pesar de que hay generador y todo, este, también cuando se va la luz, pues dura cierto tiempo, y ya cuando deja de funcionar, pues ya se te va la luz otra vez. Entonces son ese tipo de cositas que, por ejemplo, uno en México, pues no, nunca. La pavimentación también, por ejemplo, el caminar en una banqueta pavimentada, que dices tú, híjole, yo ni me gustaba caminar y ahora extraño caminar, o sea. ¿Y qué pudieras platicarnos de lo que, algunas cosas que te gusten del lugar? Pues yo lo único que no me gusta, por ejemplo, por el hecho de ser extranjera, es que te suben el precio. Eso es, sí, eso es una de las cosas que, la verdad, me molesta mucho, porque digo, ¿por qué? O sea, no, por ejemplo, cuando la primera vez que agarré un bayaji, lo tomé para ir, este, me quería cobrar, creo que 20 dólares, una cosa así. Bueno, acá son, acá se maneja por shillings, que es la moneda nacional de aquí de Tanzania, pero, pues, como eres extranjera, pues, te dicen en dólares, ¿no? La equivalencia, por decirlo así. Y yo decía, ay, no, 20 dólares para ir a un trámite de 5 minutos, y yo le decía, no, no, no. Y así, con cada bayaji o el tuk-tuk, que le llaman en India, una de las maestras, que, pues, ya tenía tiempo de estar allá, me dijo, no, mira, vas a agarrar un billete de 5 mil chilines, y le dices, voy a ir a tal lugar, y cuando llegues, se lo das, y te bajas, y le dices, gracias, y ya. Y yo, pero, ¿qué tal si me corretea o me dice, no, 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 no. Te vas haciendo de tu rutina, vas conociendo. Cuando ya yo sabía dónde, por ejemplo, a qué tienda ir, qué días para comprar la fruta, ¿no? O qué día traían, por ejemplo, harina. Cuando fuimos al súper, fue otro shock. Y me acuerdo que yo, pues, llegamos y Oli estaba pequeñita, todo usaba pañales. Y le dije yo a mi esposo, necesitamos comprarle pañales, porque ya no tiene. Y dije, ah, perfecto, venden los que lo usan. Y ya vamos a pagar, y nos dice una de las maestras, ¡Eh! Dice, bueno, se van a gastar 120 dólares en una bolsa de pañales lleno. Y yo así, ¿qué? ¿Cuánto? Y yo así de, ¡ay, no! Y le dije, ¿entonces qué pañales le compramos? Que nos quedamos así de, ¿qué? Entonces, sí, sí. Oye, ¿sí los compraron? ¿Has comprado esos pañales? No, obviamente. No, tuvimos que regresarlos y tuvimos que ver. Sí, sí usan pañales, pero obviamente, pues, usan las marcas locales. Ah, ok, ok, ajá. Ajá. O las, hay mucho producto que viene también de, de Dubái, de... Como árabe, ¿no? Ajá, como de Turquía, de la India. Y, y bueno, del tiempo que has estado fuera de México, ¿qué es lo que más extrañas? Mi familia, obviamente, mi familia. ¿La comida no la extrañas? La comida o algo... La comida, fíjate que sí, o sea, aquí la verdad es que he encontrado, por ejemplo, hay unos aguacates enormes, entonces sí puedo, aunque el sabor es diferente, porque el aguacate es, aquí es como, como que le hace falta sal, o como que le hace falta... No es tan, no sé cómo explicarlo, pero no tiene sabor, así, o sea, para mí, no tiene sabor. Entonces, pues, sí, me hago mis guacamoles y así, y les pongo, pues, obviamente, el chilito y todo, pero, por ejemplo, aquí comen mucho chile. Aquí el chile es básico, entonces, nada más que aquí su picante, sus salsas, son muy fuertes, porque las hacen con habanero. Uy, cosas. Y también tienen una con tamarindo, o sea, a mí lo que me entendió, es que, por ejemplo, también cocinan mucho con el tamarindo, entonces su comida es muy rica, o sea, no me puedo quejar, es... Sí, obviamente extraño los sopecitos, las enchiladas, los chilaquilitos, eso sí, pero te vas adaptando. Y una de las cosas que sí extraño es la salsa verde, porque no hay tomatillo, no hay tomatillo, y a mí me encanta la salsa verde, entonces, pues, no, eso es una de las cosas que extraño muchísimo. Fíjate que ahora están llegando muchas mexicanas, o sea, yo me impresioné porque decían, voy a ser la única aquí, y no, de hecho, mis amigas, tres de ellas son mexicanas, mexicanas, también. ¿También llegarán por trabajo? Sí, fíjate que dos de ellas son, este, misioneras. Ajá. Ajá, entonces, obviamente, pues, van haciendo sus misiones, este, por, por los alrededores, y esta vez, pues, les tocó venirse para acá, para Tanzania. Y otras dos, una de ellas, su esposo está en, en construcciones, y el otro es, creo, de petróleos. Ah, lo ves. Ajá, entonces, sí, o sea, y bueno, y yo, pues, porque mi esposo, obviamente, es profesor de una escuela nacional, pero sí, la mayoría, pues, los esposos. ¿Vas a visitar un mexicano para visitar Tanzania? Eh, ganas, muchas ganas. Y dinero. No, y, y resistencia, porque el vuelo sí está, digo, nosotros no lo hicimos directamente de México, gracias a Dios, porque si no, sí es, sí está pesado, la verdad. Yo también abogo por las escalas. Sí, de verdad que sí, o sea, imagínate, no sé, ¿cuántas horas son para Pakistán? Ay, Dios mío, son, yo creo que es como dos días. Sí, pues, acá igual, o sea, si bien te va y encuentras un vuelo y tienes la solvencia, este, te puedes aventar 26 horas, ¿no? Sí, 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 que es el vuelo más rápido, más rápido para llegar, pero, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue de México, irnos a Inglaterra, a Manchester, a casa de mis suegros. Entonces, ustedes hicieron escala, es de, de México a Inglaterra, bueno, a Manchester, y de Manchester a... De Manchester, no, de Manchester nos fuimos a Amsterdam, y de Amsterdam a Dar Salaam, que es la, la capital de donde, de Tanzania. Entonces, ¿y necesitan visa? Para un mexicano que nada más viene de turismo, si necesitas visa de turista, la puedes sacar en línea, creo que cuesta como 50 dólares, o la puedes sacar, la puedes tramitar aquí, este, bueno, ya cuando vas llegando al aeropuerto. Pero yo recomiendo que la tramiten antes, por, por cualquier cosa de, ya sabes, que te piden dinero extra, o que te piden algo extra, seguro. Entonces, sí, ya para que vengan preparados con su visa y, y a disfrutar. ¿Es este lugar turístico, no hay por las playas? ¿Algunas playas? Sí, es un lugar muy turístico, obviamente está la isla Zanzibar, y que es una de las islas paradisiacas más bonitas, que he visto, obviamente, no se comparan a las de Cancún, pero están muy, 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 muy bonitas. Viene mucha gente a hacer safari y a ver a los, también hay, hay un safari que es el safari blue, que es este, te llevan a una isla, y haces snorkel, y ves también diferentes especies de, de vida marina, y también está para conocer a los gorilas, pero eso es en Ruanda, Ruanda, también. También está ahí, lo de las jirafas, ¿no? Hay un hotel como de jirafas. Ajá, ese, fíjate que ese está en Kenia. Ajá, ah, ok. Pero pues también, sí, está un poco elevado el precio para ir, pero bueno, es una experiencia maravillosa. Nosotros no pudimos ir, habíamos, este, planeado ir antes de la pandemia, o sea, para las vacaciones de, de verano, pero, o pandemia. Yo creo que a todos nos arruinó nuestros planes. A todos, a todos, a todos. No, pues, qué, qué bonitas experiencias nos has compartido el día de hoy, todo tan diferente, de un país, pues, también, que se tienen muchas ideas erróneas, tal vez, quizá, en cuanto a la gente, este, a la manera de vivir. Pero bueno, tú, en tu, en tu canal, creo que también, tu esposo está compartiendo algunos videos, ¿no? En un canal que tienen ustedes. ¿Nos puedes mencionar el canal para que lo pongamos aquí abajo y vayan a ver las chicas que, que estén, los chicos, bueno, las personas, más bien, que estén interesados en, en algún tour, algún día? Bueno, no, no decimos, tal vez, ahora, porque, pues, sigue esto de la pandemia. Acá, o sea, de verdad, el presidente dijo, aquí, mi gente no tiene nada, cuando empezó. No hay nada, no pasa nada y sigan su vida. Entonces, decidimos quedarnos y creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado porque, la verdad, estaba muy tranquilo. Ya ahorita, ya cambió la situación porque el presidente falleció y, entonces, la gente empezó a especular y, bueno, pues, confirmaron que estaba enfermo, pero que estaba enfermo del corazón. Entonces, pues, sí, mucha gente dice que sí falleció de COVID y, este, y ahora, ahora la que asumió el poder es una mujer, mamá Samia, que se llama Samia, este, y es una señora y ella trajo las vacunas a África. O sea, ella dijo, ¿saben qué? No, o sea, esta enfermedad sí existe y quiero que ustedes, como tan sanos, tengan eso en mente y quiero que se cuiden y quiero que no nos vaya a pegar la pandemia duro. Entonces, sí, ella ha estado mandando mensajes, ha estado saliendo a dar discursos, ha puesto el ejemplo del cubrebocas, entonces, ya ahora toda la gente que va a ciertos lugares debe de usar su cubrebocas. Y eso está muy bien porque, pues, quieras o no, está previniendo, ¿no? Que se venga una revolución. Pues esperamos que no sea difícil para la gente ahora, pues, estar retomando estas cuestiones que en otros países ya venimos usando, manejando desde hace un año. Entonces, ya ves que... Y me guardo y no estoy saliendo ni nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya creo que nos has compartido muchísimas cosas. Me refiero a lo de las fotografías de viajes anteriores que tienes. Tiene una galería muy bonita, yo les recomiendo que vayan a visitar tu Instagram. Sí, nuestro canal se llama The Dog Race. Yo tenía la oportunidad de checar algunos, han visitado lugares muy, muy bonitos que no me imaginé que hubiera en África, la verdad, para la gente que le gusta la aventura. La verdad que sí, fíjate que nuestro primer safari lo hicimos nosotros sin organizar ninguna agencia ni nada. O sea, fue así de, ah, queremos ir, a ver, ¿cuánto está en Google, no? ¿A cuántas horas? No, pues, seis. Ah, vámonos manejando. O sea, ese es el chiste de viajar, ¿no? El que conozcas realmente la comida, los lugares, o sea, todo eso yo creo que es lo que hace la experiencia también. Sí, muy enriquecedores los viajes porque en cada viaje aprendemos algo nuevo. Y bueno, yo con estas clásicas que no puedo viajar, yo también aprendo mucho. Nuevamente vamos a colocar aquí sus redes de Ale. Quiero agradecerte por todo este tiempo que nos has regalado ahorita y todo lo que nos has compartido. Ha sido muy, pues, enriquecedora esta plática porque todos aprendemos siempre algo nuevo. Bueno, esperamos que muy pronto puedan venir a México a visitar a tu familia, a lo mejor alguna Navidad que vuelvan a pasar juntos. Yo te agradezco a ti también, un placer estar aquí en tu canal. Yo, ¿qué te puedo decir? He visto también videos tuyos que compartes con tu esposo. Qué linda pareja, son de verdad muy lindos, muy tiernos. Nuestro esposo me encanta porque él ya es mexicano también, entonces eso es lo que más bonito se siente, ¿no? Cuando dicen, no, yo también soy mexicano y así. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, gracias también por habernos abierto, pues, un poquito tu corazón y todas tus aventuras y haberlas compartido en este episodio. Caribu Tanzanía, que significa bienvenidos a Tanzania. Ay, muchas gracias. Esperamos algún día poder conocer África. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye, bye. Chau, chau, chau.